Si podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, si ayudas se hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si eres un líder de la vida, cambiar el mundo es alegría y está de moda ser el bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte que hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a crecer Y vamos a salvar al mundo Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, ya ves corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita al mundo entero Si viviremos y venceremos, Chávez corazón del pueblo Tú sabes que nosotros somos los que te gustan y te ponemos a bailar De corazón, de corazón, de corazón, de corazón, de corazón, con Chávez de corazón Si, yo quiero un mundo sin pobreza, quiero el amor como bandera Seguro que te hará crecer Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Si, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida Haciendo siempre, haciendo siempre, siempre bien Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno Yo no soy Dios para decirte que hacer Yo lo que sé es que juntos vamos a vencer Y vamos a cambiar el mundo Vive tu vida, dale alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras al sentimiento, Chávez corazón del pueblo Vive tu vida, dale alegría, no pongas menos, grita al mundo entero Si viviremos y venceremos, Chávez corazón del pueblo